¡Suscríbete! Manténese, han recorrido toda la República Mexicana y las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Señoras y señores, se ha llegado la hora de presentar a un grupo que es toda una institución, toda una leyenda de la música, desde la tierra de Arnulfo González, de Allende, Coahuila, el conjunto sabor de los hermanos Barrón. ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre claro! A la orilla le empaliza A la orilla le empaliza Dime, negra, ¿quién te besó? A la orilla le empaliza Dime, negra, ¿quién te besó? A la orilla le empaliza ¿Cómo fue que se descuidaron Que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron Que la justicia no hiciera nada? A la orilla le empaliza A la orilla le empaliza A la orilla le empaliza ¡El puro sabor! ¡Dime, negra! ¡Y nos vamos a mi Monterrey! ¡Ya con la suya! ¡Dum, das amor! ¡Dime, negra, ¿quién te besó? A la orilla le empaliza ¡Dime, negra, ¿quién te besó? A la orilla le empaliza Y tu mamá tomó la culpa Tu papá tomó mucho más Si tu mamá tomó la culpa Tu papá tomó mucho más ¡Ah, a la orilla le empaliza! 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 Ay, qué bonita, estoy dado de vivo, llena de cosas, todas serémosas. Ay, Monterrey, como tú ninguno, en este mundo, en este mundo. Tu monumento cerró bonito, el de la tía no hay otro igual. Ahí se entierran tantas historias, que solo hoy se pueden guardar. Tu monumento cerró bonito, el de la tía no hay otro igual. Ahí se entierran tantas historias, que solo hoy se pueden guardar. Claro, todas las colonias de mi lindo Monterrey. El puro sabor. Ay, qué bonita, estoy dado de vivo, llena de cosas, todas serémosas. Ay, Monterrey, como tú ninguno, en este mundo, en este mundo. Oh, no. Tu macro plaza, una belleza, que tiene cortos para soñar. Yo le doy por la naturaleza, mi Monterrey no tiene vida. Tu macro plaza, una belleza, que tiene cortos para soñar. Yo le doy por la naturaleza, mi Monterrey no tiene vida. Ay, qué bonita ciudad donde vivo, llena de cosas, todas serémosas. Ay, Monterrey, como tú ninguno, en este mundo, en este mundo. Tu monumento cerró bonito, el de la tía no hay otro igual. Ahí se entierran tantas historias, que solo hoy se pueden guardar. Tu monumento cerró bonito, el de la tía no hay otro igual. Ahí se entierran tantas historias, que solo hoy se pueden guardar. Ahí se entierran tantas historias, que solo hoy se pueden guardar. Tu macro plaza, una belleza, que tiene cortos para soñar. Yo le doy por la naturaleza, mi Monterrey no tiene vida. Tu monumento cerró bonito, el de la tía no hay otro igual. Ahí se entierran tantas historias, que solo hoy se entierran tantas historias. Vamos con esta su melodía, mi Monterrey, del señor Catarino Leos. Gracias. Continuamos y avanzamos con otra para ustedes. Borrachera. Borrachera, borrachera, borrachera. Borrachera, borrachera, con la temita de fuera, eres buena compañera Van y mía en él, van de amores y caigan los habladores Y hay en los alrededores Si murmuran, si murmuran, si murmuran Si murmuran, si murmuran los malmedores Si murmuran, si murmuran, si murmuran, si murmuran, borrachera Pegando mas tequileras, luchito de mamonchete Que siga, la borrachera What? Pachoco Oye, oye el sabor Epa, claro Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera Borrachera, borrachera Con la camita de fuera eres buena compañera Para aliviar el mal de amores Que ayer nos ha hablado Y ahí en los alrededores Si murmuran, si murmuran, si murmuran Borrachera Si te escupas, te borrachas Que me jure, que me importan de borrachera Borrachera, borrachera Que alcampás De quileras Se nos gustan mucho Que sigan La borrachera Bien, 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 bien Se vino Dime el surdazo del acordeón Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien el surdo Bien, bien, bien Y en lo bueno El rico y el sabor Si por mura, si por mura, si por mura Que me dora Y las copas que borrachas Están las mismas que me cora Que me importa andar por rato Y ando borracho y que Vengan copas Tequilera, tequilera Que me importa mucho Que si da la borrachia Simba Oye Oye ¡Oye! 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 ¡Rinco! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Otra de las inolvidables para ustedes amigos que nos acompañan de distintas partes para toda la República! ¡Es esta melodía para que sigan bailando y continuamos! ¡Os pegando y pinchando a la proporción! ¡Otra de las enolvidables para todos! Con Cisque y con los Coyo Le empangona de perder Me toquieron todo y bien Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le pibaron la peluca Y empezó a gritar Con torenas, busca la loca Juana la cubana La choña y la mariana La chiquilla cariñosa La colaneteada Y todas las demás ¡Vamos por! ¡Vaya, vaya! ¡El puro sabor! ¡Tío, mi niño! ¿Qué pasó? Yo no sé Lo que quiere esa mujer Dice un feintón y se pegue Con Cisque y con los Coyo Le toquieron todo y bien Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le pibaron la peluca Y empezó a gritar Con torenas, busca la loca Juana la cubana La chiquilla cariñosa La colaneteada Y todas las demás ¡Vamos! ¡Dale! ¡Volta! ¡El sabor! ¡Yuy, uy! ¡Oy, uy, uy! ¡Oy, uy, uy, uy! ¡Yuy, uy, uy, uy! ¡Yuy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Yuy, uy, 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 uy! Condoneras, busca la loca Juana la cubana Juana la cubana Juana la chiquilla y la mariana No se ven para nada La chiquilla cariñosa La colaneteada Y todas las demás ¡Vamos! 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 El puro sabor Dito mi niño Por un lado Dito mi niño Acá pa' de una bestia autónomo antes ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandone Prefiero corazón que sea esta noche Que siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu buena Dios mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Un día después Que pase mucho tiempo Espesa, arrepentida Que tenga mucho miedo Vas a saber Que en ello que le daste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Que siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu buena Dios mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Acá pa' de una bestia un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandone Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu buena Dios mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Un día después Que pase mucho tiempo Espesa, arrepentida Que tenga mucho miedo Vas a saber Que en ello que le daste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu buena Dios mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Felicidades Y ya después Que pase mucho tiempo Estés arrepentida Que tenga mucho miedo Vas a saber Que en ello que le daste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu buena Dios mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Felicidades en estas piezas Y Navegañas Que ya estamos Comenzando a vivirlas Esta melodía Es para todos los matrimonios Nos dice así Me parece que empiezo a vivir Me parece que empiezo a vivir Son tus besos Son tus besos que me hacen sentir El caudal de una inmensa alegría Tu sonrisa Tu sonrisa matiza el momento Que tu sonrisa matiza Mi alma me de caricias El corazón Para ver si mi alma No da cabida No da cabida No da cabida Es mi anida en el medio La decepción Quiero que sea la luz De mi almorada De mi almorada Y si fuera posible Mi adoración Antes de mi almorada Antes de que el amor Pronto se acabe Siempre será la moza De mi canción Ándale Ándale Ay Amor 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 Tieneme con ternura Tu novio Amor 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 Tómame de caricias El corazón Amor Para ver si mi alma Nunca he vivido Es mi anida en el pecho La decepción Quiero que sea la luz De mi almorada Y si fuera posible Mi adoración Andes en el amor Pronto se acaba Siempre será la musa De mi canción En la luz de mi almorada En la luz de mi 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 Puro sabor 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 ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Reto! ¡Oh! De dominio popular, algo de lo más reciente, con mucho gusto para ustedes. Y por lo tanto, esa melodía que allí se hace. El aguacero que me está cayendo, la grita linda ya me tiene, los componentes venidos que me están matando. El aguacero que me está cayendo, cariño linda ya me tiene, los componentes venidos que me están matando. El aguacero que me está cayendo, el aguacero que me está cayendo, ábreme la puerta negrita que me está invocando, ábreme la puerta, mi cielo, me estoy congelando. Pero no aguanto yo, ese aguacero, mi negra, me está llorando. Pero no aguanto yo, ese aguacero, mi gorda, me estoy congelando. En la mañana tuve la quebrada, un baño tuve yo gozando, y en la parranda tuve muy sabroso, y con mi negra tuve tuve yo gozando. En la mañana tuve la quebrada, un baño tuve yo gozando, en la parranda tuve muy sabroso, y con mi negra tuve yo gozando. Ábreme la puerta negrita que me está invocando, ábreme la puerta, mi cielo, me estoy congelando. Pero no aguanto yo, ese aguacero, mi negra, me está llorando. Pero no aguanto yo, ese aguacero, mi gorda, me estoy congelando. ¡Vaya! Sabor. 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 Abreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Abreme la puerta, mi cielo, me estoy congelando Pero no aguanto ya, si hago acero, mi negra Me estoy orinando, pero no aguanto ya, si hago acero, mi gorda Me estoy congelando ¡Sí! ¡Vaya! ¡Oh, hurga, Dolores! ¡Se vino lo bueno! ¡Ah, claro! ¡El piano manual de Jorge y Alberto Sánchez! ¡Muébelo! ¡El sabor! ¡Vaya, vaya! ¡Eh, eh, 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 ya está! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Muy claro! De la mañana todo mi vida quebrada Conpañón tomé tu meño gozando Y en la parranda todavía muy sabroso Y con mi negra todavía estoy orando En la mañana todo está quebrado Un baño tomé, tomé yo gozando En la parranda todo es muy sabroso Y con mi fiesta tomé, estoy osando Ábreme la puerta, negrita Que me está invocando Ábreme la puerta, mi cielo Me estoy congelando Pero no aguanto yo en ti, aguacero, mi negra Me está llovinando Pero no aguanto yo en ti, aguacero, mi gorda Me estoy congelando ¡Sí! Se vino lo bueno El rico y el sabor ¡Muévelo! 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 ¡Muévelo con el sabor! ¡Muévelo con el sabor! ¡Bien, bien, bien! ¡Epa! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Sabroso! ¡Llégale, Paco! ¡Tú le llegas! ¡Llégale, balandrán! ¡Epa! ¡Sita! ¡Rico! ¡Rico! De las Inolvidables, para el segundo volumen, esto fue El Aguacerito, con un su gusto, continuemos con esta melodía. Río, rico en sabroso, claro, claro. Eh, eh Oh, yo, 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 yo Sa-ro-ro-so Eh, eh Eh, eh Oh, yo, 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 yo Vaya, vaya Oh, yo, 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 yo Rico 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 el sabor Oye, 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 oye Oh, yo, 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 yo Muévelo, 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 muévelo Muévelo Chabroso Rojo Otra melodía de lo más reciente, esto fue de Dovinio Popular Claro que sí Controcemos a los amigos de por allá de Chacatecas Amigos de Torrión, Bovila Con esta melodía que dicen Cantinero Cantinero Tiro a las otras que se llevaron la boya, cantinero No teis Láer No es No teis Yo te amo y te viste cañinero Camilón, Camilón, Camilón Te llevaste mi polla Camilón Y tú vuelves mi polla para acá Yo te amo y te viste cañinero Y ahora No hay de nuestra lengua Para todos los tartamudos El Oscar, el Catarito y el Junior Yo te amo y te viste cañinero Te voy a mi yapa en la cabilla en la cabilla en la cabilla Con la llita pa' que manos que Que me pasen trajo campanero canto Si mi yapo ya me rojo La cabilla, la cabilla, la cabilla Te viste mi yapo en la cabilla Y tú vuelves mi yapo acá para Yo te amo y te viste cañinero La cabilla, la cabilla, la cabilla Te viste mi yapo en la cabilla Si tú vuelves mi yapo acá para Yo te amo y te viste cañinero Yo te amo y te viste cañinero Con la llita pa' que manos que Tengo que pasen trajo campanero canto Si mi yapo ya me rojo La cabilla, la cabilla, la cabilla La cabilla, la cabilla, la cabilla Otra melodía de las inolvidables, también de Chavita Flores, esta melodía con mucho gusto. Tenemos una melodía para que sigan bailando, nos vamos rapidito porque en tiempo apremia con esta melodía para que sigan bailando. ¡Continuamos avanzando! Sabor. La luna de Maracaibo creyó una cosa que maravilla. La luna de Maracaibo creyó una cosa que maravilla. Es una luna bonita, chiquitita, chiquitita. Morenita, morenita, es una luna que bonita. Mita Maracaibo, yo conozco tu secreto. Yo te aviso gozar en la arena, una noche tenga esta impalmera. Tenerosa, derrotan de rosas, como en la noche en Maracaibo. Mita Maracaibo, ¡ay, mire! ¡Ay, mira qué bonita! ¡Morini, morenita! ¡Ay, mire qué bonita! ¡Ay, chiquitita, chiquitita! ¡Ay, mira qué bonita! La luna de Maracaibo tenía una cosa que maravilla La luna de Maracaibo tenía una cosa que maravilla Es la luna bonita, chiquitita, morenita, morenita Ay, luna qué bonita, ay, morenita, ay, oye qué bonita Ay, chiquitita, chiquitita, ay, mira mi lunita Ay, morenita, ay, oye, mi lunita Ay, chiquitita, chiquitita, ay, mira mi lunita Ay, morenita, ay, morenita, ay, chiquitita, ay, mira qué bonita Ay, morenita, ay, morenita, ay, oye, mi lunita Ay, chiquitita, ay, mira qué bonita Ay, morenita, ay, oye, mi lunita Ay, chiquitita, chiquitita, ay, oye qué bonita Eh, 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 pa Rrrr, rico Rico el sabor Aplaudimos De dominio popular Allí estuvo esta melodía de dominio popular Esta melodía para todas las familias que dice así Lo reciente Aquí en el camino ya hay un hombre aparecido En el camino se aparece ese hombre, tu marido Allí en el camino ya hay un hombre aparecido En el camino de las flores hay un hombre aparecido En el camino de las flores hay un hombre aparecido En sus ojitos relumbra Es que parecen dos brillantes Rigo Rigo el sabor Y aquí estamos de nuevo, amigos Aquí estamos de nuevo, amigos Segundo volumen Para Búzica Frontera Ahí en el camino de él hay un hombre aparecido En el camino está sentado ese hombre enamorado Ahí en el camino de él hay un hombre aparecido En el cerrito de las flores está sentado el pobrecito Ahí en el camino de él hay un hombre aparecido En el camino se aparece ese hombre tu marido Ahí en el camino de él hay un hombre aparecido En el camino se aparece ese hombre tu marido Ahí en el camino de él hay un hombre aparecido En el camino de las flores está un hombre aparecido Ahí en el camino de él hay un hombre aparecido Con sus rojitos relumbrados que parecen dos brillantes En el camino de él hay un hombre aparecido En el camino de él hay un hombre aparecido En el camino de él hay un hombre aparecido En el camino de él hay un hombre aparecido ¡Ay, qué re bonito! ¡Qué sensación sonente! ¡Este solecito del son del lenguete! ¡Un paso adelante y ando para atrás! ¡Mientras me lo bailes más te gustará! ¡Puro sabor! ¡Rico! ¡Puro sabor! ¡Qué sensación sonente! ¡Es el hombre aparecido del son del lenguete! ¡Este solecito del son del lenguete! ¡Es el hombre aparecido del son del lenguete! Va llegando, va llegando, va llegando Llega el esudo Se vino lo bueno La cordillera Bien, bien, bien Hay cosas Es pure sabor Eso te cuanté, que es muy bonito son Porque yo no bailo de punto y talón Eso te cuanté, que es bonito son Porque yo no bailo de punto y talón Ay, qué re bonito, que es son sonente Esos necesitos de son del cuanté Un poco en adelante, yo no bailo atrás Mientras más lo bailen, más le gustará ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Suscríbete al canal! 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 Y alguien me se despidió Con veinte y un años cabal Y a torre, puerto, recón Al pueblo y a los rurales Amigos, felicidades Y hasta la próxima, amigo Rito Rico y sabroso Rado 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 Rado